Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el corregimiento del centro luego de haber hurtado pertenencias a un hombre en este sector rural de la ciudad. El Departamento de Policía del Magdalena Medio entrega detalles. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adscritas al corregimiento del centro logran la importante captura de dos sujetos que mediante intimidación con arma blanca despojaron de sus pertenencias a un ciudadano y 500 mil pesos. Se logra la activación del plan candado y con ayuda e información que suministra la comunidad se logran interceptar kilómetros más adelante. Esos dos sujetos son residentes en la Comuna 3 del Distrito Barranca Bermeja. Les registran varios antecedentes por los delitos de hurto agravado y calificado y están siendo dejados a disposición de la autoridad competente donde un juez de la República les definirá su situación judicial en las próximas horas. La Policía del Magdalena Medio confirma con estos resultados importantes su compromiso en garantizar la convivencia y seguridad ciudadana a todos los habitantes de este distrito. Estos hombres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes con el fin de que se les define su situación jurídica.